Muy buenas a todos desde HamnubisGamer2 Nos encontramos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins Nos vamos a Cirenakia, ¿vale? A por Flavio A ver, vamos a utilizar a Shenju, a ver ¿Dónde está Flavio? ¿Dónde está Flavio? ¿No? ¿Dónde está? ¿Está muerto? ¿Está enterrado? Vale, vamos para allá a ver qué es lo que encontramos Vamos a ver Vale, a ver qué es lo que nos cuentan en esta granja Antes de ir a por Flavio me imagino que iremos a por información, ¿no? Que sería lo lógico en realidad Así que a ver qué nos cuentan en esta granja Que nos ha dicho haya ¡Ah, Dios! Vale, pues nada Hemos presenciado la muerte de una persona aquí en un momento, ¿sabes? Que tampoco es que ya hemos visto pocas en el juego Pero bueno Lo siento, es que era tan dulce Una vez me ayudó a curar a un perro herido que cayó en un cejo ¿Qué es lo que le ha pasado? Lo he visto antes En Siwa Busco al devorador de almas causante A Flavio ¿El procónsul? Ese sucio saco de mierda Mató a mi hijo Arrasó mi pueblo Y ahora marcha por tus tierras a la luz de Amonra Ven Soy Bayek de Siwa Revisemos la granja Busquemos supervivientes Vale, pues estamos en una A ver Vamos a buscar con Senju Vale, hay un hombre Vamos a por él Uf, casi doy a la pava, tú Vale Ahí va, ahí va Me han pegado un golpe aquí ¿Esto es Flavio? Vamos, venga Hasta luego, crack Vale, perfecto Vale A ver, cositas, cositas No me dan nada Vámonos Vamos a subir por aquí directamente Y ya está A ver Señora Buenas tardes ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Capas rojas Del fusilarine Con la cabeza de león Escogieron a los fuertes Granjeros Mi hijo Cade Todos Luego Vino él Ojos oscuros Parecía un cuervo Me dieron ganas Me dieron ganas de lanzarle piedras Hasta que me dices Encontraremos a los hombres ¿Qué hicieron esto? Date presa, niña El cuervo voló al norte Al hogar de la cazadora Te sobran Los capas rojas Me traerás a Cadet de vuelta Lo haré Lo haré Flavio Os volveréis a ver En el campo de juncos Eso espero ¿Neneta habló del hogar de la cazadora? Sí Cirene El refulgente pórtico De la conquista romana Está al norte Si Flavio está allí Lo encontraré Y destruiré cada fibra De su ca Vale Pues ya está ¿No? O sea Se... Vale Vale Pues nada A ver Los rumores dicen Que el general Agripa Y Flavio Se preparan Para la guerra ¿Contra Egipto? ¿Acaso dudas De su ambición? No No pararán Si no intervengo Llevaré a Neneth A mi clínica En Balagre Al sur del templo De Asclepio Aunque allí Ya tenemos Bastantes problemas Os encontraré Si puedo De acuerdo Tenemos que ir a por Flavio Madre mía Está en cuenca tú Venga Vamos a por él Vamos a ir a una carretera Aquí mismo Ya vamos al Al perro Iba a decir Al caballo Vamos Perfecto Vamos para allá Vamos a ir por esta carretera Yo creo ¿No? Vale Pues nada Va automáticamente Balik Al punto En teoría Y Cuidado Uy Bueno Voy a moverlo yo Porque si no Vamos a ver Si puede Uff Un acueducto romano Que guapo Chaval Vaya golpe Vaya golpe tú Como mola Tío En construcción Que guapo Ciudadera romana De Cirenaica Y aquí Como su nombre indica Será todo Absolutamente Todo romano Luego Luego Me gustaría Subirme Al acueducto La verdad Me molaría Bastante Subir ahí Si estoy Estato fumado ¿No? Supongo Están aquí en batalla Tú ¿Quién me va a atacar? ¿The fuck tú? Tú ¿Pero por qué me está atacando esta gente? Tío ¿Yo qué les he hecho? Cuéntame Vale Cuidado que me quemo yo también A ver Por aquí Están ¿No? ¿Están muertos? Vale Otro menos Vale ¿Y por qué me atacan? O sea Están como luchando entre ellos Y me ven a mí Y me atacan No tiene ningún sentido Vale Coño Aquí queda otro tú Vale Vamos a ver Vale Headshot Vale Vamos 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 El último golpe Perfecto Vamos a ayudar a los civiles Antes de ir a por el otro golpe A por la misión principal Vale Asesinado Como digo Vamos a ayudar a esta buena gente Que está aquí Encarcelada Abierta 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 Y abierta Y abierta Vale Pues vámonos Pues ya ha llegado Vamos caballito Vamos Seguimos Seguimos el camino Y vamos al objetivo Me parece que voy a atropellar Vale Vale Fuera Vale Vale Me imagino que me saldrá esto Para que les Proteja Vale Perfecto Vale Mata a los agresores Pues nada Ahora sí que sí Vamos al punto Del este En serio Tío Me van a estar atacando Todo el mundo Tío Yo lo siento Pero no puedo estar parándome Cada dos metros Tío Está ahí a 700 metros Bien Bien Pues ya vemos que en esta zona Hay mucha Confrontación Contra los egipcios Perdón Así que Flavio ha convertido A este hombre En su portavoz Que guapo Tú pareces Roma Eh Que guapo Tío Ahí está el coliseo El panteón Aunque eso Bueno No estoy seguro ahora mismo Que si es Me parece que sí que es romano Eso No sé si es griego O sea Los griegos sé que tienen panteones Pero no sé si los romanos Lo llaman igual O lo llaman de otra forma Pero no lo sé Así que da igual Da igual Ya lo miraré después Pero me parece que sí que lo llaman igual En plan panteón Nueva ubicación Cirene Yo lo que no entiendo Es como me dejan entrar aquí Sabiendo que soy un egipcio Y soy un Y soy valle Veamos como han aplicado los romanos Su civilización a los griegos Templo de Zeus Vale Vamos a hablar con este señor A ver que nos cuenta Venga vamos Cuéntame algo señor No sé si me O sea es que me molestan muchas pantallas de carga En serio Regresó de Balacré Trastocadísimo Me exigía los impuestos del año Quemaron mi granja cuando me negué Seguro que eran hombres de Leandro Mi mujer decía que desafiarlos no traería nada bueno Y siempre tiene razón Leandro pagará Quien es mi palabra Tu palabra Diocles ¿Se plantarán mis campos quemados? ¿Revivirán mis cabras? Estoy harta de ti Y de esta tierra Tu palabra ¿Qué extorsión Que ha producido Nuestro magistrado más venerado Egipcio? Fraxila me dijo que viniera Soy Vajek A ver si Tengo ganas de matar ya a Flavio Sinceramente A Flavio y al No me acuerdo como se llama El que estuve a punto de matar En el anterior capítulo No sé si es el anterior Lo hace dos Que se supone que le iban a juzgar Con leyes romanas Y tal Y al final Se hizo como guardaespaldas De Julio César Y también a Julio César Y a Cleopatra también Tengo ganas de matar mucha gente En este juego ¿Se encuentra bien? Lo mejor posible Viendo como Flavio profana vuestras tierras Llevo siguiendo el rastro de ese malnacido desde Siwa ¿Y los rumores? Ciertos Y que se prepara para la guerra Un opresor más La estabilidad no volverá a Egipto Invasión tras invasión Flavio va a hacer de Egipto una inmensa tumba Gobierna desde la Acrópolis Pero se codea con los romanos Rezo porque la suerte te acompaña, Vajek Yo me ocuparé de su perro faldero Que es Leandro Búscame cuando seas leal a Cireno Gracias, Diocles Es hora de que mi hijo entre en el campo de juncos Vale, pues es hora Encuentra a Asesina a Flavio Vale Nos ha dicho donde se encontraba Pero vale, es ahí, vale Yo digo, no sé dónde está No está la vida en esta ciudad Y no sé dónde narices está El sitio que nos ha dicho Así que vamos para allá Está por aquí cerquita Me imagino que luego cuando saquemos a Y tendremos que localizarle básicamente Podría seguir en caballo Buah, es que está en cuenca tú Vamos a sacar el caballo Vamos a sacar A que venga Está ahí Vale, no hay objetivo Yo creo que si voy por aquí Puedo subir A ver, a lo mejor llamo mucho la atención con el caballo No, pero bueno Da igual Voy más rápido A lo mejor sí que llamo la atención aquí No, no me dicen nada Perfecto Vale, pues aquí sí que me dicen cosas Y cosas que no son buenas Vale Vamos a irnos en el caballo Hasta luego, crack A ver Cómo entro, tío Me estoy alejando No hay una puerta ¿En serio? Tendré que ir por arriba, ¿no? ¿Ven? Sí, me ven Y me han dado una hostia Bastante heavy, tú ¡Eh! ¿Qué me das? Vale Otro menos Ahora es el momento de escalar Date prisa, Vajek Vamos, no me des ¡Uf! Madre mía, Willy Compañero casi, ¿eh? ¿Y cómo entro? Si aquí no hay nada Para subir por arriba A lo mejor tengo que entrar por abajo, ¿eh? Y la estoy liando mazo Vamos a probar por abajo Vamos a ir por aquí A ver Esta casa de aquí Este está muerto No sé por dónde entrar, tío Vamos a matar a este también ¿Qué dices tú? ¡Qué falso! ¡Qué falso! Que me ha matado de dos golpes, chaval Y me saca solo un nivel ¡Ah! Madre mía, tío ¿Cómo están estas cosas de los videojuegos? En serio En plan de que como te saca un nivel Pues si te toca, mueres Y ya está, ¿sabes? Pues no, ¿sabes? Madre mía Madre mía En fin Vamos a ir por... Vamos a hacer otra cosa Porque también yo me he ido a saco contra todos Pensando que era por ahí Y obviamente no era por ahí Porque no había nada para entrar Así que Intentaremos ir por otro sitio Y yo qué sé A ver por dónde podemos ir Porque es que no tengo ni idea De por dónde ir Pero ni idea, ni idea Así que no sé Intentaré dar vueltas Y que no me vea nadie Pero es que es difícil Porque es un campamento enemigo ¿Sabes? Así que no sé No sé cómo Están en la acrópolis Ah, mira Pues a lo mejor es por aquí No tendría mucho sentido por aquí, ¿no? No No Aquí no se puede entrar, ¿no? No, no se puede entrar Pues nada Vamos para otro lado ¿Por dónde entro, tío? Vamos a escalar esto Ya está Paso de dar toda la vuelta, ¿sabes? Vamos, vaya Que desigua Para allá Derecha Perfecto Vamos a hacer una cosa Todos estos son enemigos Que hay un huevo, chaval Vamos a intentar mirar con Senju Por dónde podemos entrar Aquí hay otro pavo Vamos a hacerlo con calma, ¿vale, chicos? Así que si queréis echarlo para adelante Porque esto no lo quiero cortar Porque seguramente a gente le interese Ah, hay ventanas Vale Hay ventanas No las había visto antes Ahora sí Así que vamos a por... A entrar por ahí Ahora Nada me ha visto a nadie Espero Vamos a cargar Espero que no haya nadie Porque no he mirado todo Vamos a correr Corre, 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 corre A ver ¿Qué hacemos? Vamos Vale Vamos a intentar ir atrás por aquí Vale A ver No me debería de ver A ver No me salta, tío ¿Por qué no salta? ¿Por qué no salta, tío? La ventana Desde la... Desde el este, tío Madre mía Vale Ya estamos aquí Va a haber una cinemática A lo mejor En plan de Flavio Por aquí Y me ha escuchado Y sabe que estoy ahí Uh, tiene el fruto del Edén ¿Acaso crees que no siento Como merodeas por las sombras Bayek de Sigua? He seguido el rastro de muerte Y demencia que has dejado desde mi hogar Ahora Responderás por la muerte de mi hijo romano No Egipcio Ahora tú Te arrodillarás ante tu dios Mataste a mi hijo A mis amigos ¿Dónde está, tú? ¿Por qué no me mataste Cuando pudiste en Alejandría? Vamos ¿Dónde está? ¡Cuidado! Vamos Dale, dale, dale Perfecto ¡Ay! ¡Oh, que le he dado bien! ¿Quiénes estas, tú? ¿What the fuck? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me han cogido? ¿Dónde está el pavo, tú? No sé dónde está, tío Ha desaparecido ¿Dónde está? Vamos a subir, ¿no? ¿No puedo subir? No tengo ni idea de dónde está, tú Ahí, ¿no? ¿No? Ahí está ¿Dónde estás? Deja de esconderte Joder Vamos Vamos Ahí sí, ahí sí, ahí sí ¿Dónde estás? Joder Es que no puedes Sentir mi poder ¡No! ¡No te vayas, cabrón! Vale, bien, 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 bien Bien No le puedo dar a ninguno ahora ¡No! ¡Joder! ¡Vamos! Vamos Bueno, al menos Creo que tiene el límite En plan de Cuando mato a X O había uno que sí que le quito vida Pero es que no sé cuál es, tío Era este, ¿no? Sí Tiene pinta ¡Joder! ¡No! ¡Estaba fuera del círculo! ¡No! 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 ¡Vamos! Le queda poquísima vida ¡Ah! ¡Qué pena! ¡No! ¡No! ¡A mí también! ¡Ah! ¡Que me mata! ¿Dónde está? ¡Uf! ¡Uf! ¡No! 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 ¡Me jodas! ¡Pero que estaba fuera del círculo, tío! ¿Pero por qué es tan falso esto? ¡Las dos veces estaba fuera del círculo! ¡Por favor! Por favor ¿Para qué ponen un círculo si no Es el límite del puto ataque del enemigo, tío? ¡Joder! Dos veces que me ha hecho el puto círculo Que estaba fuera y me ha atacado, tío Y no me recupero la vida ¿Por qué no me recupero la vida, tío? ¡Vamos a ir con la espada de atrás por culo, tío! ¡Vamos a ir con la espada de atrás por culo, tío! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos ahora sí! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Si verás cuando no hay nada, tú! ¿Pero qué me está quitando? ¡A la afuera! ¿Dónde está? Está detrás de mí, seguro Tu tiempo en la arena ha terminado Tu mente acabará por rendirse antes o después Como la de todos los demás ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡No puedes sentir mi poder! ¡Aaah! No eres más que un granjero Camelleros e invertidos ¡Vamos! ¡Ves todo lo que hay en el mundo! ¡Joder! ¡Qué pesadito es! ¡Joder! ¡No! ¡Hala! ¡Fuego! ¡Vale! ¡Hostia, tú! ¿Dónde está? ¡Joder, tío! ¿Qué coño me pasa, tronco? ¿Por qué me ataca cuando le voy a atacar yo y se va, tío? ¡La rata esta de mierda! ¡Te arrancaré el corazón! ¡Madre mía, tú! ¡Qué pesadito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le queda poquísimo! ¡Sí, señor! ¡Por fin! ¡Dios! ¡Por fin! ¡Oh! ¡A tomar por culo! ¡Pesado de mierda, tú! ¡Dios! ¡Qué a gusto me he quedado, chicos! De verdad, ¿eh? No lo sabéis. Era un niño, Flavio. ¡Mi hijo! De eso es de lo único que no me arrepentiré nunca. ¡Jamás tendrás descanso! Por su muerte, la orden se arrodilló ante mí. ¡César incluso! ¡Tenía Roma! ¡Me dio un imperio de mil hijos, cada cual más grande que el anterior! ¡Cobarde! ¡Mátame! ¡Cobarde! ¡No pierdas el tiempo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! Tranquilo, Papa. No, yo te perderé para siempre. No para siempre. Te estaré esperando en el campo de Junkos. ¡Madre mía, chicos! La que se ha liado. Vale. No están puntitos. Está el hombre este muerto. Vamos a hacer una cosa porque ponía... El último medjayi. Vaya, por Dios. A ver... Flechazo en la cabeza. Vale. Vamos. Le voy a matar a flechazos a este también. A cascarla, chicos. Pues nada, chicos. Vamos a dejar el capítulo aquí con la muerte de Flavio y de estos dos romanos. Espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, me hagan de arriba, like, suscribiros, sacanos si no estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!